A diario el personal de la Policía Municipal de Tránsito efectúa controles en la vía Malacatos-Vilcabamba a fin de garantizar una movilidad segura. La actividad se refuerza, sobre todo a los fines de semana. De esta manera los miembros de la Policía Municipal de Tránsito están presentes en la salida a Loja, Landangui, Malacatos y Vilcabamba. Ponen especial énfasis en las cooperativas que trasladan pasajeros desde Loja y viceversa a fin de verificar tiempos y evitar correteos. El control se realiza para concienciar a todos los conductores y usuarios viales y evitar que cometan las distintas contravenciones que están estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal.